¿Usted quiere saber lo que son 630 kilos? Yo lo voy a enseñar Chequeate como arrompe a chillar la cosa esta Esto se puede caer en cualquier momento Oye, de albacilón Desde que... Mira que André se bajó y se fue Mira, mira, mira No, no, no 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 Ahí dejo de chiste Como me esta bien Entra a garleta No Bájale, bájale, bájale No Que fuerte este ministro Que fuerte este ministro Que fuerte este ministro